En la segunda mitad del siglo XIX, el Dr. Sigmund Freud, haciendo estudios de medicina, comenzó a analizar los efectos que producían la cocaína. Años después, la cocaína se empezó a utilizar como un medicamento para aliviar la ansiedad, la depresión y la adicción a la morfina. Los efectos medicinales de la hoja de coca causaron un aumento increíble en su demanda y en su uso en el contexto de la guerra y la depresión social. En 1863, el químico y empresario francés Angelo Mariani inventó el vino Mariani, inmediatamente patentó su fórmula, la cual contenía 60 g. de la mejor hoja de coca del Perú dejada en remojo durante 10 horas en un litro de vino de Burdeos. Pronto se convirtió en una de las bebidas más populares en toda Europa, quitaba dolores como el de la dispepsia y otras dolencias comunes. En una era de atraso de la medicina, los vinos medicinales fueron algunos de los remedios más comunes. Famosos y desconocidos, compraban muy a menudo el famoso vino, en algunas ocasiones, de acuerdo a su influencia social, lo recibían de forma gratuita. De hecho, una contribución importante para el éxito comercial del vino Mariani, fue aportada por un personaje muy especial, el Papa León Sigi, definitivamente era un gran apasionado de los efectos del producto, a tal punto, que el señor Mariani le otorgó una medalla de oro especial y le autorizó aparecer en sus carteles publicitarios, es decir, el Papa era lo que hoy llamaríamos un fiel embajador de la bebida. Entre 1870 y 1913, Mariani tenía, una gran variedad de clientes de todo el mundo, entre otros, a los dieciséis reyes y reinas de la época, desde el zar de Rusia hasta el príncipe de Gales y más de un millar de otras celebridades, incluidos, Sarah Bernard, Thomas Edison, Emile Zola Charles Gounod, Herbert George Weich y el presidente de los Estados Unidos, William Kinley. En Italia, el vino Mariani fue prohibido a principios del siglo XX, en Francia, donde fue creado, la receta original fue autorizada hasta 1910. Los herederos Mariani terminaron de producirlo en 1930, y empezaron la creación de una nueva bebida llamada Mariani Tónica que se vendió en las farmacias hasta 1963. Hoy en día, este vino se recuerda universalmente como la bebida inspiradora de la Coca-Cola, la cual, hasta 1906 tuvo entre sus ingredientes la cocaína. Comentarios de algunos clientes fieles. León Bloy. Estimado señor, he recibido tal ayuda de su vino en ocasión de mi última recaída, que le suplico que me envíe urgentemente un caja. Emile Zola. Mil gracias estimado señor Mariani, por este vino juvenil que ofrece la vida, conserva la voluntad a aquellos que la desgastan y la regresa a aquellos que LS han perdido.